Bueno, seguimos en la mañana de UNIRIO TV, vamos a hablar ahora de la Ley de Identidad de Género y en este caso de lo que fue en su momento la promulgación de la misma. Fue promulgada un 9 de mayo de 2012, queremos conocer si se ha logrado fehacientemente poner en práctica esta ley con lo cual estamos en contacto telefónico con Walter Torres, el ex coordinador de la Mesa por la Diversidad de la Ciudad de Río Cuarto. ¿Qué tal Walter? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para la audiencia. Bueno, ¿qué podés decirnos al respecto? Bueno, la verdad que hoy se cumplen 7 años de la aprobación de la ley y la verdad que ha habido un gran avance en lo que tiene que ver con las leyes de la igualdad, pero nos falta todavía poder generar esos espacios para pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real. Para que esto ocurriese, ¿qué es necesario? Fundamentalmente que el Estado pueda generar esas políticas públicas más inclusivas, donde deje de tener un progresismo fotográfico para salir en los medios de comunicación a plantear la igualdad de derechos y oportunidades, pero que en la práctica no se hacen. Nosotros lo venimos planteando hace 11 años, que el Estado debe ser un Estado presente. Y en este momento, desde la Mesa de la Diversidad, nos planteamos dar de baja el convenio que la Mesa tiene con la Municipalidad de Río Cuarto en función de la falta de políticas públicas que viene desarrollando, de las mentiras de los funcionarios del gobierno, fundamentalmente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que no viene realizando las acciones concretas, o nos quiere hacer creer que para generar la terminalidad educativa se hace con un cuadernito y un evidome. Es necesario que se realicen políticas públicas concretas, con presupuesto, para tratar de resolver esta situación, o que hay personas del colectivo que hacen, desde el mes de marzo, que no reciben los módulos alimentarios desde promoción social, y la verdad que termina siendo una situación en este momento tan difícil del país, verdaderamente lamentable, que solamente 12 personas del colectivo LGBT no están recibiendo la ayuda que realmente tienen que recibir. Y uno se sorprende y se preocupa cuando lees los fundamentos, los argumentos de la información que ustedes comparten, socializan y hacen circular por diferentes medios y a través de las redes, cuando ve que las personas trans mueren muy jóvenes, y esto se debe precisamente a lo que acabas de argumentar. ¿Cómo se hace para sobrellevar esta situación y promover que esto cambie, se modifique? Lo que pasa es que hoy vivimos en situaciones donde los funcionarios, los dirigentes políticos, se preocupan pero no se ocupan. Tienen un doble discurso en función de la igualdad de derechos, y todo el mundo está de acuerdo con la igualdad de derechos, con la no discriminación. El tema es, ¿qué hago yo para tratar de resolver esa situación? ¿Cuáles son las políticas públicas que puedo hacer? Porque si hoy le preguntamos a todo el mundo si están de acuerdo con la inclusión laboral de personas trans, todo el mundo está de acuerdo. En la práctica, yo me pregunto, y se lo pregunto a la gente que nos puede estar viendo, es si contrataría a una persona trans para desarrollar cualquier tipo de actividad. Entonces, desde el pensamiento a la acción, hay una gran distancia y es lo que tenemos que tratar de resolver. ¿Qué proponen ustedes como contrapartida? Nosotros hemos presentado ya varias veces diferentes iniciativas en el Consejo Deliberante que tienen que ver no solamente con el grupo laboral de las personas trans en el Estado, no porque todas quieran trabajar en el Estado, sino como una herramienta de que el Estado debe dar el ejemplo en estos casos, generar capacitación en oficios con microcréditos productivos, porque no solamente sirve hacer capacitaciones, sino cómo después voy a poder desarrollar esa actividad, creación de cooperativas, incentivar a las empresas que contraten a personas trans con reducciones en las tasas, en los impuestos municipales. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que es lo que le estamos pidiendo al Estado que se haga. Pero además, lo más importante es pedirle al Consejo Deliberante que es el órgano democrático de representatividad, no que apruebe los proyectos que nosotros presentamos, sino que por lo menos se reúnan las comisiones, que para eso le pagamos todos los ciudadanos, y puedan por lo menos discutir las iniciativas en el marco del Consejo Deliberante, tanto la Comisión de Gobierno como la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante de la Ciudad. Ahí tenemos que avanzar, porque para democratizar esos espacios solamente se pueden hacer con más diálogo, con más democracia, con más participación. Este reclamo es específico para el Estado, pero involucra también a la ciudadanía. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes esperan del ciudadano común, ese que tiene una pequeña empresa o que es responsable de alguna posibilidad laboral que se presente para ustedes? ¿Cuál sería la acción que ustedes pretenden que haya por parte de la ciudadanía en su conjunto? Generar oportunidades, ese es el camino. En una sociedad que debe brindar las oportunidades para tratar de entender que no hay ningún tipo de diferencia. Si una persona trans puede trabajar en un negocio, en cualquier ámbito, desarrollarse, capacitarte, que tiene las mismas cualidades que cualquier persona. Porque más allá de los avances que hemos podido tener, todavía hoy se siguen viviendo situaciones de extrema violencia. En Tucumán, un varón trans violentado, golpeado por una persona. En Santa Fe, la policía deteniendo a dos personas y golpeándolo en la comisaría. En la ciudad de Buenos Aires, una persona trans asesinada. Es decir, en lo que va del año hay más de 20 personas trans asesinadas en todo el país. Digo, la respuesta es que el Estado, que la sociedad pueda generar mayor igualdad, mayor acciones concretas para tratar de revertir esa situación de violencia y de discriminación. Y la respuesta es generando espacios para la criminalidad educativa, para la inclusión laboral, educación sexual integral en las escuelas, en el ámbito universitario. Y por eso vemos con buenos ojos la resolución del Consejo Superior en la última sesión que plantea los ejes concretos de una presentación que habíamos hecho junto con el gremio de los docentes de la universidad para tratar de profundizar el trabajo en la igualdad de derechos en el ámbito universitario, para tratar de dar un fuerte mensaje hacia adentro de la universidad de que no se va a permitir ninguna situación de discriminación. Este es el mensaje que tenemos que dar de manera institucional, real y concreta para tratar de que estos hechos no vuelvan a suceder. Walter, muchísimas gracias. Bregamos por que esta ley se haga visible. Gracias por este contacto.